La ministra Loretta Ortiz Alf concretó el miércoles su cambio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que Arturo Saldívar dejara libre la vacante tras su renuncia el pasado 7 de noviembre para unirse al equipo de la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. En la sesión pública ordinaria de la segunda sala de la Corte, el ministro Alberto Pérez Dayán señaló que Ortiz Alf pidió ocupar la vacante de Saldívar en la primera sala y dio a conocer que el cambio fue concedido. Hago de su conocimiento, como ya habrá quedado asentado en acta, que a solicitud de la señora ministra Ortiz Alf, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó su cambio de adscripción a la primera sala, con efectos a partir del día de ayer, razón por la cual los asuntos que se habían listado en nombre de la señora ministra habrán de ser retirados y retornados oportunamente, todo esto para efectos de acta correspondiente, dijo. Como nueva integrante de la primera sala, la ministra Ortiz Alf asumirá el estudio de todos los casos que tenía asignados Saldívar, así como los proyectos que presentó y tendrá la facultad de hacer nuevos desde cero. De esta forma, la nueva ministra, Berta María Alcalde Luján, Lene Abatres o María Estela Ríos, que sea aprobada por el Senado, de la terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, llegará a integrarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su segunda sala, para ocupar la vacante de Ortiz Alf. Lene Abatres o María Alcalde. Gracias por ver el video.